Te acercas allá a los muñequitos y tienen algo medio tétrica, sobre todo en la niña. Una persona estuvo rodeándonos, abordándonos. Estamos llegando a la fuente de los muñecos aquí en Xunaka. Se siente el temor, no exactamente por la fuente, pero pues aún así nos estamos aventurando a venir a altas horas de la noche para grabar esta fuente bastante icónica. Ahorita les platicamos un poquito de la historia llegando. Ya estamos aquí a una cuadra, por ahí se escucha una banda. Todo bien, todo normal y huele bastante peculiar, bastante chistoso por aquí la verdad. Justamente en esta esquina es donde se puede observar esta fuente. Bastante vieja, pero con los muñecos casi intactos. Vamos a acercarnos un poquito más. Y pues ahí podemos ver las estatuas restauradas, con los colores bastante vivos. Ahí podemos ver cómo tiene el bracito. Aquí lo tiene. Había escuchado que se le había caído, ya se lo volvieron a poner, pero que tenía un paraguas que se perdió y ya no se lo volvieron a poner. Cuenta la historia que eran unos niños que vivían en esta colonia, pero en un lamentable día de lluvia se cayeron en un pozo. Posteriormente el gobernador Azul, el dueño del pozo, fue que hizo esta estatua para conmemorar la vida de estos jóvenes que a día de hoy se rumora se siguen apareciendo por la zona. Aquí hay una tipo cisterna. No sé si ese haya sido el pozo en el cual lamentablemente los niños cayeron o no y por eso hayan puesto justamente la estatua aquí o no. Ya me comentarán, ya me dirán si el dato es 100% verídico. Vamos a preguntar aquí a los alrededores y a ver si hoy nos queda un poquito de información de si sienten vibras o algo así por aquí. Vamos a pedir permiso para grabar. Buenas noches. Veníamos grabando unas cosas así para Halloween y todo eso. Puntos importantes de Puebla y pues obviamente aquí la fuente de los muñecos es una. ¿Le ha tocado algo? Se siente una vibra medio extraña cuando se... Hay un transformador que se bota. Constantemente. Constantemente, ajá. Y entonces cuando llega a pasar eso y te acercas allá a los muñequitos sí tienen algo como si fuera una... Un aura. Un aura medio tétrica, sobre todo en la niña. Y la por sí ya estás mencionada que se siente una vibra tétrica. Sí, pues hubo mucha muerte, ¿no? Aquí en las batallas del 5 de mayo hay muchas leyendas en la parte de ahí arriba. Sobre todo la parte donde hubo la batalla más fuerte que fue del lado de la Ciénaga. ¿Y no le ha tocado escuchar las voces de los niños jugando o algo así? Ah, no, pero tengo vecinos que han vivido toda la vida acá y dicen que sí. A veces se llegan a escuchar como... Sí, como si estuvieran jugando. Me está comentando que aquí se hace un evento de motociclistas el día primero de noviembre. Sí, festejan el Día de Muertos y entonces hay el día... Bueno, hacen concursos, vienen bandas de rock, llenan todo de clubs de motociclismo y entonces se pone muy bien. Son invitados, empiezan más o menos como desde las 8 en adelante hasta que se termine el evento. Entonces tienen ya muchos años organizándolos. Entonces todos los de aquí, de esta área, los invitamos cuando gusten. Ok, pues si quieren venir el primero de noviembre. Es muy bonito la fuente y ponen muchos adornos y también ponen ofrendas y a los niños los visten y diferentes cosas. Como había dicho de los... Ah, es una bomba del agua que está aquí arriba en Xonaca y ahí se cayeron unos músicos. O sea, se recargueron dentro del pozo y entonces se cayeron y ya se prendió en automático la bomba y ya no los encontraron. Pero sí se escuchan lamentos. Sí, 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 se llegan a escuchar lamentos. Y pues es otra... Bueno, no leyendas, sino una otra vivencia que... Sí, parece ser que sí, ahí sí, en la noche y luego a veces se llegan a escuchar. Ok, por último, ¿cómo se llama este local? Nada más para recordarles... Se llama bien sabroso, están invitados cuando gusten, todos los días abrimos. Y pues nada, vamos a entrar aquí a la tienda de tatuajes a ver si hay disposición para hablar, si nos pueden contar un poquito más. Porque por lo que me comentan, pues ya llevan algunos años viviendo por aquí. A ver si saben algo más de la zona. Me comenta que usted ya lleva varios años viviendo por aquí. Entonces, no sé si... Si lo... Si pueda salir en el video comentándome. No, no le gusta la cámara. No. Dije que le lleven a la cámara, la cámara. Ah, ¿a quién? A mí denme, denle al camarógrafo. Denle al camarógrafo. Están bien buenas las píxulas, ¿eh? Lo que sé de cada quien están bien buenas las píxulas. Vamos a estar aquí. Pero bueno. Gatito, ¿te ha tocado ver algo aquí de los niños? ¿Ve? Así de mera casualidad. ¿No? Bueno. Un poquito... Un poquito cerrado el gato, ¿no? Pero pues se comprende. Se comprende que le tenga miedo a estas situaciones. Hay veces que conviene mejor callar antes que decir verdades que pueden atormentar a la humanidad por siempre. Algo ha de saber el gatito. Entonces, pues mejor hay que respetar lo que diga. Oiga, disculpe. Estoy grabando aquí, pues, cosas... Leyendas de Puebla. Y, pues, vine aquí a grabar La Fuente. No sé si usted gusta salir en el video. Cuéntame un poquito. Si le ha llegado a pasar algo estando aquí. Bueno, sí. Yo soy nuevo. Oh, es nuevo por aquí. Y no le ha pasado nada así raro o no siente alguna vibra extraña. Todo normal, como cualquier calle. Solo una ocasión, ya me iba a pasar y estaba llorando y, este, pasé y había una chica ahí llorando, pero no se veía. Y, este, pues, se vio así como llorido y, entonces, ya me asomó, ¿no? Una chava bien alcohólica. Ah, ah, ah. Estaba echada ahí en las escaleras y queriendo agarrar a los chavantes, pero estaba bien pasando. Oh, ya, ya, ya. Eso es todo lo que te puedo decir. O sea, aplicó, dan más miedo a los vivos que a los muertos. Ah, no, no. ¿Verdad? Los conozco y, pues, justamente menciona que salió a asomarse con un poquito de miedo y, pues, era una chava alcoholizada que se había metido a la fuente que estaba intentando tocar a los niños ahí, como que marcándole el ex. Pero, pues, sí, se aplicó más dan miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Le dieron el susto, pues, una mujer alcoholizada. Y, pues, nada, con esto terminamos esta experiencia en el barrio de Xonaca. Bastante, bastante enriquecedor. Aquí las personas que andan por aquí muy amables. Algunos no quisieron estar viendo el video, pero aún así nos proporcionaron información sobre esta zona. Se les recuerda que este primero hay un evento. Más de 500 motocicletas van a andar por esta zona por si gustas venir el primero de noviembre. Y, sin más que decir, yo despido el video de los siguientes. Agradecer su suscripción, ya que vamos a estar subiendo más videos así. Estamos a punto de llegar a los 5,000 suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 10,000 y nada más. No sé si se alcanza a ver, pero allá al fondo es una persona que estuvo rodeándonos, abordándonos. Por lo cual, pues, yo creo que lo oportuno sería movilizarnos, ¿no? Hay que tener de más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces, toca movilizarnos un poquito desde esta zona.